... queremos justicia queremos justicia ¿Qué es la policía de la señora? ¿Qué es la policía de la señora? ¿Cuántos años trabajaba? Yo trabajaba casi a 10 minutos, trabajaba hasta los 4, 5 años, 15 años, ya nos trabajaba. Por favor, apóyanme, por favor. Quiero justicia, señores periodistas, hay que pasar esta justicia, por favor. Que nos apoyen las policías, las manos, todos. ¿A qué hora es la policía de la señora? Todo pasó, que nos apoyen, por favor. ¿A qué hora es la policía de la señora? A trabajar, los hombres salen un poco más temprano a trabajar de la feria. De la feria recién pasan a su ruta a trabajar. ¿A qué hora? Ella pasó a su ruta a las 5 de la mañana, a las 5 y media le empezaron a atacar. ¿Acavamos solitas, señora? Sí, íbamos abajo solitas a trabajar. Como cada año y bajaron más temprano. ¿Qué es lo que le hizo el venezolano? ¿Cómo mató a su ruta? Ya he estado golpes y no mal, hemos encontrado con hematomas en la cabeza, hinchada toda la cabeza. Fueron varios golpes entonces, no solo los golpes. Hucharon varios golpes, varios golpes. ¿Fue el único? ¿Fue uno o varias personas? Pero que son todos los venezolanos. No, 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 no. El pan ha avisado recién que ellos han bajado. Y ya estaba ya, la cinturina que estaba bien. ¿Qué es la justicia? No, creo que es la justicia. Porque sin poderes me avisar. ¿Cómo vamos a ver la justicia? Ahora queremos justicia. Que no quieren todos, desde la cabeza. Región de Pasco, que nos botamos todos. A todos venezolanos, que se vaya a su pueblo. Hay que levantarnos. No hay que quedar aquí, que no queden poner, porque acá nosotros no somos cualquier cosa para que nos maten, como al perro nos va a matar, y no vamos a decir nada, y no vamos a hablar nada, por gracias a acá de Pascu, ¿de dónde toman? ¿Están comiendo de Pascu? En Perú están comiendo, y así nos van a matar como al perro. ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué no se levantan los otros? ¿Pero qué hacen las autoridades? ¿Están en sus lauretes? ¿Por qué no se levantan? ¿Por qué? ¿Por qué es un recurso bajo? Conozco la señora, ¿lo van a hacer lo que quiere, lo que se da la gana? No, señor. En estos momentos ya la policía traslada al venezolano que ha atentado contra el cuerpo la vida y la salud de una señora de aproximadamente 60 años, lo traslada por esa medicina legal. Hay signos de sangre en su cuerpo, al parecer que el señor merece que es un castigo severo por todo lo de los grupos. ¿Por qué no se levantan los otros?